Ok, buenas tardes chicos, disculpenme. Buenos días Alejandro, ¿estamos o no? ¿Estamos en Instagram también? Ah, está. Ahora sí. Bien, saludos, saludos por Italia, se escucha bien, qué bueno. Gracias Alejandro por dedicarnos este tiempo. Gracias por la invitación. Muchos no tienen ni la más mínima idea, hay veces, de cómo salir del país o hay veces incluso los muchachos que viven en provincia. ¿Cómo le hago para ir a Lima, por ejemplo? Digamos que hay mayores oportunidades, bla, 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 bla. Pero no tienen ni idea ni de cómo organizarse ellos mismos desde lo económico hasta lo familiar, ¿no? Muchas veces que cuenta bastante. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú el tema de hoy? A ver, cuando yo estuve en Perú, yo estudié en el conservatorio, que digamos, en Perú digamos que es, digamos, la entidad máxima, ¿no? De dónde estudiar trompeta. Y yo ingresé ahí cuando era, estaba, tenía yo como 13 años, ¿no? Entonces, desde ese momento empecé a estudiar, mejoré, salí al extranjero por unos festivales, por cosas así. Y acabé la etapa de jóvenes, y cuando acabé la etapa de jóvenes, que ahora creo que se llama preparatorio, no sé cómo se llama, me tocaba pasar a superior, pero yo tenía planeado irme a Campos de Jordao, tenía unos festivales planeados. Entonces, yo fui a hablar al conservatorio, en ese momento. No voy a decir el nombre del maestro que estaba a cargo de la dirección, en ese momento. Pero yo fui, y yo le dije, mire maestro, esto es una buena oportunidad, que nunca, o sea, es raro que un peruano vaya a este festival. En ese entonces, ¿no? Estamos hablando del año 2004. ¿Cuatro? ¿Y qué te dijo? Me dijo, este, no, no, no puedes, este, porque, o sea, yo le dije, si es que voy a estar en superior, que yo quería los exámenes de agosto, me parece, o los de julio, quería tomarlos antes. Ya. Para salir al festival, porque creo que se cruza el festival con los exámenes del conservatorio. Bueno, yo voy a aprovechar también, lamentablemente, ahorita lo vas a saber, y van a saber a todo el mundo, pero, se repite la historia, pasó lo mismo conmigo. Me atrasaron todo un año, yo no sé por qué motivo, se me dijeron que esa carta no se podría hacer, que lo que yo pedía no se podía hacer. Bueno, solamente para recalcar en eso. Entonces, hay algo ahí que se puede trabajar. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasó desde luego? Entonces, bueno, ese iba a ser mi primer año de superior. Estaba a punto de, digamos, de postular a superior. Y el director me dijo, no, no se puede, porque si faltas a los exámenes, nosotros te vamos a jalar. Y así que vas a perder, o sea, vas a hacer todo ese ciclo, y sin dar los exámenes, va a ser por gusto, me dijo. Bueno, o sea, hay dos opciones, o no haces el festival, o no haces el ciclo, ¿no? ¿Cuál haces el ciclo? Primer ciclo de superior, ¿no? Entonces, yo lo pensé, ¿no? Y dije, bueno, entonces, no hago superior, dije, porque yo lo que quería era hacer el festival. Y se quedaron, como en ese entonces, tenían cero alumnos de trompeta en superior, y conmigo iban a ser uno, y se quedaron con cero. Y, bueno, yo dije, bueno, las cosas suceden por algo, ¿no? Así que, conocí muy buenos profesores, muchos trompetistas, conocí trompetistas que luego me ayudaron. Conocí a Gilberto Siqueira, a Fernando Dicella, y tuve clases con ellos en el festival, y luego me quedé en Brasil, o sea, yo, mi padre me ayudó para yo quedarme dos meses después del festival, yo me quedé en Brasil. Con las garrotillas. Sí, y con el dinero, más bien. Y él me ayudó, me apoyó, y me dijo, este, quédate, si es que quieres, va a tener clases, y yo me quedé en Sao Paulo, y tuve bastantes clases con los dos profesores, e incluso toqué en la orquesta juvenil de Sao Paulo, que le llaman la Estadobalcina. Toqué un mes, creo, un mes y medio en esa orquesta, y fue una buena experiencia, conocí bastante gente de mi promoción, como se dice, y eso a mí me ayudó muchísimo, porque luego en el futuro, yo ya cuando regresé a Perú, creo que fue en octubre, ¿no?, en septiembre, octubre, yo regresé con una mentalidad completamente diferente, yo dije, buf, es normal que no postulé, ¿no?, al conservatorio, porque si yo hubiera postulado al conservatorio. Esto es lo que estás contando, Alejandro, se repite la historia, parte dos, igual me pasó con Venezuela, sigan, por favor. Sí, pero no te contaba así a tanto detalle qué ha sucedido, y bueno, luego de hacer ese festival, yo, me ofrecieron la, me ofrecieron audicionar para la orquesta de Piura, ¿ya?, y me dieron ese trabajo principal en la orquesta de Piura, yo fui por ahí por seis meses, para, y yo junté un dinero para poderme comprar mi primera trompeta en dos. Ah, qué bien, entiendo. Una vez que junté el dinero, me regresé a Lima, tuve mi trompeta en dos, y me fui de nuevo a Campos de Jordao, en el año que seguía, en el 2007. Y ahí fue donde conocí también a mucha más gente y muchos profesores, conocí al principal de Baltimore, Andrew Value, que es un trompetista increíble, pero como profesor es una persona muy, muy, que te inspira muchísimo, muchísimo musicalmente, ¿no?, y técnicamente también. O sea, es un tipo que, que es un buen mentor, ¿no?, o sea, es un tipo que, que te ayuda muchísimo, no solamente en lo musical, sino en lo técnico, y también en lo personal, ¿no?, muchos de los problemas que yo he tenido han sido simplemente psicológicos, ¿no?, de cómo pensar las cosas en mi vida, en mi vida personal. Entonces, eso, eso a mí me ayudó mucho conocerlo a él, conocí a Thiago Link, conocí a muchos, muchos trompetistas de gran calibre, que ahora en Brasil son, son los profesores, ¿no?, y yo, digamos que soy promoción con ellos, ¿no?, en los festivales de Brasil. Y, bueno, y ahora el festival de Campos ya no es en el, en Campos, no, ahora es en San Pablo, me parece, pero digamos que eso fue algo que me impulsó a mí a querer salir, ¿no?, entonces, después de ese segundo festival de Campos, yo decidí venir a Estados Unidos, porque ya los chicos de Campos, los trompetistas que estaban en el festival, ellos estaban pensando en salir. Entonces, yo dije, bueno, también voy a salir, no voy a venir acá, si la gente de mi promo está pensando en irse, Pablo, ¿no? Entonces, entre ellos estaba Fabio, ¿cómo se apelía?, Simao, que ahora es principal en el Teatro San Pedro, luego estaba Thiago Link, estaba Wellington Moura, y estaba Gabriel Díaz, que él tocó en la, en la, ¿cómo le llaman?, en la brasileira, ¿no? Y todos ellos estaban pensando en irse, estaban ya yéndose, ya estaban estudiando en el extranjero, entonces me fui. Ahora, ¿cómo fue lo de, lo de irme? Fue una, una anécdota bien, este, bien chévere, porque en ese tiempo era el año 2006, creo, y yo tenía mi, mi computador en mi casa, ¿no?, y yo me comunicaba con mis amigos del festival por Skype, ¿no? Entonces, obviamente, pues, primera computadora que tienes con internet en tu casa, ¿no? Estás llamando a todo el mundo, estás comunicándote con todo el mundo porque estás, este, loco por, por la novedad, ¿no? Y fue ahí cuando, en mis tiempos de aburrimiento, comencé a buscar trompetistas en Skype, ¿no? O sea, en el Skype tenía una opción, no sé si la tiene ahora, de buscar por... Por tema. Por nickname, no, por nickname. Ah, nickname. Por nickname. Y yo lo que puse fue, este, trompet, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Trompet. Lo puse trompet. 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 Es que, este, es que salía alguien que tenga su nickname de Skype que sea trompet, ¿no? Debe ser trompetista. Entonces, puse trompet y salieron como cien personas y yo dije, uy, mira, cuánta gente que le puedo hablar, ¿no? De trompeta o alguien de repente por aquí debe haber algún bravo, ¿no? Entonces, seguí buscando, seguí buscando, seguí buscando y leía los nombres hasta que en una de esas leí que uno de ellos, que su nickname era trompeta no sé cuánto, que era James Thompson. ¡Oh! James Thompson. Y yo dije, oye, James Thompson, qué raro, ¿no? Qué coincidencia. Entonces, me meto a su perfil y pongo y salía la foto y era James Thompson. Increíble. Y yo dije, bueno, debe ser una coincidencia, ¿no? Quizá, porque yo conocía el libro en ese entonces. Yo había estudiado un poquito el libro del Basin. Así que, este, le hablo, ¿no? O sea, creo que ni siquiera le hablé, creo que lo llamé de frente. ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, eso que acabas de mencionar es algo bueno. Mira. Muchos, sobre todo, yo he tenido mucho contacto con gente de la sierra, muchas veces no se atreven ni siquiera a mandarte un mensajito. Como dice, quitar esa barrera. No nos atrevemos. Entonces, mira, qué bueno que lo digas, que mencionas este, digamos, un atrevimiento positivo, ¿no? Atreverse a comunicarse directamente, ¿no? Esto es un gran paso porque, ¿qué pasó después con Thompson? O sea, es toda una historia después, detrás de ese paso, ¿no? Entonces, pongámonos en la palabra roche. ¿Por qué no rompen su roche si el músico trompetista siempre va a tocar para un público? O sea, siempre va a haber ese roche, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo rompemos preguntando ya, consultando directamente, por ejemplo? Pero, qué bueno que lo mencionas. ¿Y qué pasó después de haber roto este, digamos, este vidrio, este roche, y te comunicaste, lograste comunicarte con Thompson? Ya, o sea, bueno, a ver, te cuento lo que... Yo lo llamé y yo no hablaba inglés, ¿no? O sea, para empezar... Para empezar, o sea, que rompes el hielo y tú, ¿sabes cómo? ¡Wow! O sea... Pero para mi suerte, él reconoció que el nombre mío era en español, y él habla español. ¡Oh, wow! Porque él tocó en la Sinfónica de México, no sé cuántos años. Ya. Ya, entonces, sí, o sea, fue suerte, ¿no? De que él hable español, y me habló así en su español, medio cortado. Me dijo, hola, ¿qué tal? ¿No? O sea, para él también habrá sido novedad que cualquier persona del extranjero lo vea. Del extranjero, claro. Claro, que era nuevo, ¿no? Sky era relativamente nuevo. Era relativamente nuevo. Tendría, pues, dos, tres años de que era una cosa común, ¿no? De la gente, quizás. Pero, cuando lo llamé, o sea, yo también traté de no hacerle perder el tiempo, ¿no? O sea, no le dije, profe, ¿qué tal? Este, corríjame algo. No, o sea, o deme algún consejo. No, o sea, no fue así. Tampoco le pregunté, ¿cómo toco agudo? No, no hice eso, ¿no? Yo lo que usa. Y no sé, yo quizás lo hice por sensatez, o quizás simplemente fue suerte, ¿no? De que en ese momento no lo hice. Sí, sí. Lo que le dije fue, este, maestro, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy de Perú, soy trompetista, y en este momento no estoy estudiando, pero yo he grabado unos videos y quiero mandárselos a usted para que usted me diga más o menos cómo estoy. Claro. Entonces, él me dijo, sí, 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 aquí está mi correo, mándame, mucho gusto, que no sé qué. Ya, chévere, chévere, profe, ya, chao. Y ahí quedó, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pero al menos ya tengo la aprobación de que alguien me va a recibir mis videos y me va a escuchar, ¿no? Y se lo mandé a Thompson por correo y ahí quedó. No me respondió. Ya, se quedó ahí, se murió la flor. Y yo dije, bueno, pues se olvidó estar ocupado, ¿no? Qué feo. Eso se lo habré mandado yo en febrero, creo, o en marzo, a principios de año. Y como en septiembre me llega un correo del teaching assistant de él, que se llama William Osinski, ¿ya? Y ese tipo era el asistente, ¿no? Era un alumno de doctorado de Thompson. Me escribe él y me dice, mira, te estoy enviando un correo de parte de Thompson y me ha dicho que me ponga en contacto contigo porque él lo que quiere es que tú audiciones acá porque él quiere traerte para acá. Pero mira, alucina, o sea, después de seis meses o algo así, que yo le había mandado mi video y ya yo le había echado tierra, ¿eh? Bueno, pero tienes que decir que ellos se organizan de tal manera que obviamente no te va a responder o no te va a dar algo positivo cuando no lo tiene, ¿no? Me imagino que en ese periodo fue, porque hay periodos acá donde son los exámenes, ¿no? De admisión o de convocatoria incluso, ¿ah? Hay un pre-convocatoria para un periodo, ¿no? O sea, es la estructura, ¿no? Claro. Organizativa que tienen acá. Sí. Y, bueno, cuando me escribió, me escribió el asistente, ni siquiera me escribió él, me dijo, me ha dicho que me ponga en contacto contigo, me agregó al messenger en ese tiempo, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Recuerdo que me pidió un charlier, el Artunian, y no sé cuántos, como cinco solos orquestales. Me dijo, por favor, envíalo a esta dirección, y si tienes alguna duda, yo te... Entonces, yo aproveché eso de que, si tienes alguna duda, y yo le mandé a este pata, que era el alumno de Thompson, el doctorado, yo le mandaba bastantes cosas a él, ¿no? Le mandé, oye, ¿esto qué tal está, este promenade, no? Oye, mira, este Leonor, ¿qué tal está? Y le mandaba por messenger, ¿no? Y siempre, o sea, él se demoraba, pero me respondía, ¿no? Me decía, si bien, mira, yo te voy a mandar el mío, y me mandaba la misma grabación, pero que había hecho él, y el tipo tocaba, pero era un monstruo, ¿no? Era un tipo que dominaba el instrumento muy bien. Entonces, eso a mí me inspiró bastante, porque yo dije, wow, o sea, si voy a ir a una escuela, voy a tocar a ese nivel, va a ser muy interesante para mí. Una meta de arriba, ¿no? Sí. De llegada. Todo esto fue gracias a la Universidad Nacional de Música ahora, porque cuando yo volví, después de estudiar en Eastman, a mí me trataron muy bien. Ya como entidad, a mí me trataron, al menos yo sé que han habido por ahí cosas, siempre históricamente hablando han habido problemas, pero a mí en lo personal, el conservatorio me ha tratado muy bien, y sobre todo los alumnos del conservatorio, han tenido siempre, siempre una respuesta muy, muy positiva a mis ideas, a mis enseñanzas, a mí como persona, y a todo, ¿no? Digamos, el conservatorio, en ese tiempo vamos a hablar del conservatorio, porque se llamaba conservatorio, estaba en lo correcto, digamos, ¿no? Claro. Pero también tú has estado en lo correcto, porque si alguien te dice no, por otro lado, alguien te va a decir sí. Entonces tú no estás esperando, te dice no, y ya no haces nada. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que era necesario en ese periodo de tu vida, un no, para que tú buscaras por el camino correcto, y no insistieras, digamos, por ese camino, ¿no? Por así decirlo. Quiero que se entienda bien, por favor, también, ¿no? Cada vez que se cerraba una puerta, se abría otra, y la puerta que se abría, la nueva, era mejor, ¿no? Entonces, eso a mí me enseñó muchísimo en mi carrera, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Está interesantísimo, ¿eh? ¿Qué sucedió después? Bueno, me comuniqué con este tipo, el estudiante este de doctorado de la escuela, y me ayudó, o sea, me asesoró completamente, mandé el video, y les gustó. Después de eso, lo que se hace es mandar, te envían unos documentos, los cuales tú tienes que, digamos, sustentar, que en tu misma aplicación, en tu mismo proceso de admisión, tienes que sustentar cuánto dinero tienes, o cuánto dinero puedes pagar, o sea, más o menos tienes que poner ahí cuánto ganan tus padres, o si tú tienes un trabajo, ellos evalúan esos papeles, y de acuerdo a eso, te dan una oferta de una beca. O sea, dicho sea de paso, si tú eres un millonario, que tiene bastante plata, y tu papá tiene sus empresas, sus haciendas, sus fincas, y tú eso, digamos que lo declaras, como debería ser, quizá lo más probable es que no te den mucha beca. Pero si tú eres una persona de bajos recursos, y en ese tiempo yo era de bajos recursos, porque comparado a lo que uno gana aquí, en Perú, es mínimo, y yo no trabajaba, porque yo ya estaba en Lima estudiando trompeta, tenía mis chivos nada más, no trabajaba, mi madre no trabajaba, y mi padre era el único que trabajaba, que él era el que me pagaba las clases, cuando había algún profesor, cuando fuiste tú, o sea, él lo único que podía hacer era, digamos, por ahí pagarme unas clases de trompeta de vez en cuando, o los viajes a Brasil, o sea, era una cosa muy mínima, para que tengas en perspectiva, en ese tiempo, y eso es en ese tiempo, en el 2004, perdón, en el 2008. Guau, ¿cómo pasa el año? Eastman costaba 35 mil dólares anuales, solamente los estudios, Guau, más la vivienda, más todo eso, eran como 42 mil, pero hoy en día, las cosas han subido tanto, y ya están ellos por 45 mil, 47 mil, solo los estudios, ¿no? O sea, para ir a estudiar allá, tienes que planear unos 55 mil dólares al año, una cosa así, es súper caro, y bueno, después de que hice esto, de lo de la declaración de mi, de los ingresos de mi padre, y todas esas cosas, se demoraron, se demoraron mucho los de Eastman, para darme una respuesta, pero felizmente, esa respuesta llegó, esa respuesta llegó, después de un día de un chivo, que me vine de una misa, me, me, llego a la casa, y había un correo, ¿no? electrónico, y había, me había llegado una carta, perdón, me había llegado una carta, y en esa carta, decía, felicitaciones, le hemos entregado, usted es el segundo, Handler Scholar, en Eastman, wow, un premio, que le entregaban una vez al año, y había empezado el año anterior, al año que yo había aplicado, o sea, yo era la segunda persona, que lo iba a recibir, y ese premio, yo lo que estaba esperando, porque yo lo que declaré, en mi aplicación fue, por favor, yo necesito, todos los estudios, que sean gratis, para yo poder pagar, la comida, el transporte, la casa, la ropa, o sea, todo, mantenimiento, mantenimiento, entonces yo, yo dije, yo lo voy a pagar, y yo les dije, lo que sí quiero, es que los estudios, la beca de estudios, sea full, 100% de estudios, que yo pedí, le respondemos a Iván Víctor, dice, ¿cómo lo hicieron, con el tema del idioma? La vez pasada, con, perdón, Edgar, cambiamos la palabra, yo pagaba, por decir, por, yo invertía, por esa palabra, es importante, creo que empecemos así, porque para cambiar un poquito, esa palabra, ¿no? Sí, 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 con el idioma, también fue un mate de risa, la verdad, a ver, yo debo empezar, debo empezar diciendo, que cuando ustedes, estudien en el colegio, hagan caso, en las clases de inglés, o sea, presten atención, ¿no? Porque, yo sé que, ustedes no están pagando mucho, por esas clases de inglés, pero en algo les va a servir, yo, cuando era la hora, de estudiar inglés, en el cole, y yo estudié en un cole bueno, no era un cole así, tampoco, a mí me daba igual el inglés, inglés nunca lo voy a necesitar, y a mí me daba igual, yo estaba más con lo de la computación, estaba más con lo de la computación, sí, más tecnológicas, hasta incluso geometría, historias, hasta eso me llamaba más la atención que el inglés, así que yo perdí todos los 11 años de colegio, prácticamente, del inglés, fue, fue, pero pésimo, cuando tuve que, digamos, afrontar la, la idea de que yo tenía que aprender inglés, para entrar al, al, a Eastman, me dijeron, sí, este, en la primera aplicación, en el primer, el primer año que yo postulé, que me dieron, que no me dieron la beca, que solamente me dijeron, por favor, envíe sus, 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 sus papeles, todas sus cosas, me dijeron, por favor, envíe su examen de TOEFL, que es un examen de inglés, que se toma en, en Perú, que, digamos, te da una idea de qué tan bueno el inglés de esa persona es, ¿no? y, yo dije, no, pues, pésimo, o sea, yo no sé nada de inglés, y, el, el, este William, el doctorado de este tipo que me estaba asesorando, por mes, señor, me dijo, no, pero mira, tu inglés es bueno, él no habla español, dijo, tu inglés es bueno, mira, acá hay un montón de personas de todo el mundo estudiando en, en, en la escuela, que no hablan, pero ni la mitad de lo que hablas tú, o sea, que, fresco me dijo, tranquilo, y, da el examen y tómalo, y yo, tontamente, o sea, o ingenuamente, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué será? No creo que sea tan difícil, ¿no? Así que, creo que tomé un simulacro, así, en una academia, y me fui al examen de inglés y fue una caída, pero de cara, o sea, me fui así en face plant contra el examen, o sea, sí, fue, fue pésimo, o sea, mejor, mejor ni hablamos, porque saqué una nota que era muy, muy baja, digamos que confiado, yo dije, bueno, pero es solamente para diagnosticarme, qué tan bueno, si ellos ya saben, si el tipo este del doctorado me ha dicho que mi inglés es malo, que perdón, que es más o menos, entonces, peores, ¿no? Allá en Estados Unidos, así que me pasan, ¿no? Entonces, yo mandé mis resultados y me dijeron, este, no, 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 estás muy malcriado para venir aquí, no vayas a venir, me dijeron, mira, este, te vamos a hacer un favor, te vamos a aguantar la aplicación hasta el otro año, pero, pero dedícate a, a sacar esta nota de inglés, que recuerdo que eran 79, que en ese tiempo, era bastante la nota del inglés, o sea, era alta, ese requerimiento 70. Ahora la han bajado, bro. Sí, ahora ya para estudiar música, ahora vas con 70, en ese entonces era 79, y cuando tú estudiabas tenías que apuntar a más, o sea, tenías que apuntar a 84, creo una cosa así. Mínimo. O sea, el profesor que me preparó, que era un gringo en Perú, me dijo, si tú quieres 79, tienes que prepararte como para 84, ese es mi método. Es la filosofía, ¿no? Sí, me dijo, yo tengo alumnos que se preparan para 100, que necesitan 100, y los tengo que preparar para 110, 105. La filosofía del, si quieres rendir 100% en el escenario, prepárate unos 200, 300% en tu casa. Sí, sí, sí. Bueno, eso funciona, funciona. Y viene la parte, digamos, de la enseñanza, es que el que invertía era mi viejo, felizmente, y él pagó, bueno, invirtió, sí, él, ese, como un año entero del intensivo del IMNA. Intensivo. Intensivo del IMNA, que es caro, está claro, claro, pero te estaba jugando, pues, o sea, cuánto invertías tú, y en soles, por así decirlo, para después ganar toda esa beca, que tú lo estás diciendo, son 35 mil o 40 mil dólares, ¿no? que te dan por los estudios. imagínate, inviertes, es como inviertes un sol y te ganas un millón de soles, ¿no? Sí, sí, o sea, de veras que, bueno, ahora que lo veo así, obviamente, ¿no? Vale la pena. En ese entonces era una inversión de, creo que 400 soles, que ahora debe estar más, porque las cosas han subido, son 10 años, supongo que el IMNA, el intensivo ahora debe estar por 500, ¿no? O más, no sé, que me digan por ahí los que están estudiando inglés. Me matriculé un año entero para nivelarme, felizmente no me pusieron en un nivel tan bajo, me pusieron en un nivel medio, y ahí como que me adelanté bastante con el IMNA, y luego volví donde el profesor, fui a donde el profesor, y le dije, quiero esto, esta nota, ¿no? en el examen, y me dijo, sí, sí es posible, me dijo dos meses, me dijo para prepararnos bien intensamente, y él, ese profesor, cobraba como 1.600 soles mensuales, o sea, era un, era ridículo, era así, era una cantidad de dinero que en ese entonces, para mí, uf, era muchísimo dinero, estaba como 1.600 soles mensuales por dos meses. Claro, entonces, para hacerle un preámbulo a esta parte, realmente, tiene que ver muchísimo el apoyo de los padres, ¿no? Te digo esto, o recalco esto, porque muchas veces, dice, músico, ¿no? Mi hijo quiere ser músico, y en vez de apoyarlo, no lo apoya, o sea, ya no, no, si tú vas a hacer eso, vas a estudiar eso, no, ya no te pasa nada, ¿no? O simplemente te vas a vivir, o acá en la casa solamente vas a tener casa, más no comida, una cosa así, se la ponen más difícil, y quizás, esta persona sea un gran talento en la música, obviamente los padres, como no son músicos, Mi hijo, ¿de dónde le ha salido eso del músico, ¿no? No apuestan por él, entonces es importante, si tú eres padre, ahorita que estás escuchando, eres padre, y tu hijo tiene el talento, y tu profesor te lo dice, sí, tiene talento para esto, ¿por qué no invertir, con este caso, con el caso de Alejandro, caramba, que le dio la hora, con esta inversión, de parte del papá que lo apoyó, siempre, y mamá, también. Sí, eso fue muy importante, bueno, igual yo no estaba estudiando en una universidad, no estaba estudiando ni en el conservatorio, así que, esa inversión, mi padre lo vio como una educación, dijo, bueno, no estaba estudiando ingeniería, administración, y me dijo, bueno, está estudiando inglés al menos, entonces, él sí, eso lo vio como una inversión, y todo el año del himno, y todo el tiempo que hice con este, el profesor gringo, que me preparó para el TOEFL, él lo vio como una inversión, y bueno, ahí después vieron los frutos, y ese es el que haces dos ciclos en un mes, creo que me daban tres, cuatro horas de inglés al día, o sea, era súper intensivo, y yo cuando me matriculé a eso, yo estaba con el verbo TOEFL, y estaba pero así, pésimo, porque yo no había, no había este, prestaba atención, y yo estaba en otra, no estaba, no, yo iba a tocar trompeta, y estaba en otra. a veces uno se enfoca, pasa mucho, a veces, por ejemplo, otro ejemplo de personas así, que se enfocan, su instrumento, ok, hay veces logran, en tan poco tiempo, porque son jóvenes, como dices, son esponjas, sobre muchas cosas, logran crecer en el instrumento tanto, pero cuando se les presenta las oportunidades, como esto de un examen, para ingresar a la universidad, caen por el idioma, caen muchas veces también por la economía, o sea, a veces no saben juntar su dinerito, o sea, y todas esas cositas, que a la final es, si realmente uno quiere progresar, y seguir estudiando, y sobre todo en el extranjero, cuentan pues muchísimo, ¿no? Sí, 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 así que, me preparé para el examen, y para mí era difícil, yo sé que hay mucha gente que dice, no, es fácil, bueno, ahora yo lo veo fácil el examen, me preparé, fue difícil, y saqué 84, así como el, y todavía el profesor, este el gringo, hizo un contrato con mi viejo, porque así funcionan estos profesores, y su contrato decía, si es que usted no pasa el examen, yo le devuelvo el dinero, el 50%, dijo, yo le devuelvo el 50% del dinero, el tipo me hizo pasar el examen prácticamente, lo pasé, me fue bien, envié mis resultados a Eastman, abrieron la aplicación por segundo año, me recuperaron esa aplicación del año pasado, me dijeron, bien, lo vamos a procesar, y luego me dieron la beca, me mandaron una carta que decía, yo ni la entendía muy bien, porque la verdad es que pasé el TOEFL, pero debería yo decirles a todos, que una vez que pasas el TOEFL, eso tampoco significa nada, porque vienes aquí, y es súper diferente el inglés, es una locura en realidad, es un examen académico, o sea, las palabras que aprendes son de uso universitario, son clases que tú tienes que escuchar, de biología, y luego responder preguntas, muy básico, pero es terminología académica, universitaria, una vez que vienes acá, te estás preguntando cosas, que no cuánto cuesta eso, o cuánto, como acá, cómo llevo a tal lugar, es difícil, porque eso te enseñan, en el lino, en el británico, pero la gente aquí, habla muy rápido, y tiene mucha jerga, y encima los acentos, hay mucho, diferente tipo de raza, diferente tipo de voz, diferente tipo de hablar, entonces eso, eso como que me bajó, y cuando yo llegué acá, como que me tomó todavía como dos, tres meses, agarrar el inglés bien, bien, pero bueno, ya me mandaron la beca, y yo no lo entendía, tuve que mandárselo como a dos amigos, la carta, para que me digan qué era, no sé si es que estaba bien, porque salían números, nada más salía, este cuarto, ocho mil, libros, ochocientos, así te mandan las cartas de beca, o sea, al principio, las cartas de beca son, te dicen cuánto cuesta estudiar ahí, ¿no? ¿Cómo se dice? Room and Board, ¿no? Que es este, claro, y cuarto, salía cuatro mil dólares, libros, ochocientos, todo te pasa en una cuenta primero, de cuánto es, y luego, en la segunda parte de la carta dice, usted, si así, le ha hecho acreedor al segundo premio de Handler Scholars, en Eastman School of Music, y luego te decía, ¿no? Cuánto era el premio, ¿no? Decía, beca George Eastman, ocho mil dólares, beca Handler Scholars, treinta mil dólares, beca tal, tantos dólares, y te salía, o sea, te listaban todas las becas, y salía el total de todas las becas, que era exactamente el mismo total de todo lo que habían detallado arriba, ¿me entiendes? Pero yo no entendía, porque no era una cosa así como que te decía, felicitaciones, usted va a estudiar gratis. Claro, pero escúchame, ahí viene la diferencia cultural, si esa carta no hubiese llegado a mi papá, viendo la cuenta, ¿no? Se hubiese muerto, y al final no hubiese visto nunca que su hijo, quizás no hubiera ganado. Fue así súper, súper difícil, así que se lo mandé a dos amigos, y me dijeron, no, sí, 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 mira, te están dando eso, te están dando esto, entonces, fue una, una bonita experiencia, el hecho de haber trabajado tanto para, para que eso suceda, ¿no? Y todo fue suerte, ¿no? Y suerte, y bueno, un poco de, de ahí depresión, porque si yo no le escribía a Thompson, si yo no lo llamaba por Skype, así tan aventado. Si no rompías el hielo de tu vergüenza, o de qué, qué medida, o qué, sí, perfecto. Yo lo hacía, este, no, no se desencadenaba nada de esto, ¿no? Quizás nunca estudiaba inglés, quizás hasta me iba, o al conservatorio, o de repente a Sao Paulo, estudiaba porque me habían ofrecido, pero lo tuve que hacer, y lo hice con las justas, pero, y hubo que invertir dinero, pero lo hice, ¿no? O sea, a los que puedan estudiar inglés, o los que tengan ahí los recursos, estudien como sea, incluso lo de la segunda vez que di el TOEFL, ¿no? Una vez que yo, eh, estudiado en ISMA en cuatro años, había regresado a Perú, estaba estudiando, perdón, estaba enseñando en el conservatorio, que me trataron muy bien, los alumnos, yo decidí venir a Nueva York, a la ciudad, a estudiar mi maestría, entonces había que tomar nuevamente el examen del TOEFL, porque el examen del TOEFL es válido solamente creo cuatro años, o cinco, y ya se había pasado, o sea, ya el examen que yo tenía, ya los resultados ya no eran válidos, y fui, y saqué cien, sin estudiar, sin nada, y fue, fue, y eso fue porque, yo estuve cuatro años, en una universidad, en donde nadie hablaba español, en ISMA no hay gente latina, ¿sabes? O bueno, no había, no había, todos son blanquitos, o asiáticos, no hay, no hay latinos, yo, el inglés a la fuerza, era lo único que hablaba, por cuatro años, y, debido a eso, pues pude, ya no me tuve que preparar, para el segundo TOEFL, fui, lo di, y saqué cien de arranque, ni me preparé, entré, y acabé primero que todo, o sea, fue, para mí fue, una satisfacción, el poder hacer eso, con un examen, ¿no? Un examen que a mí me costó, tanto, o sea, me daba dolor de cabeza, era un dolor de cabeza permanente, y, que bueno, una buena inversión, caramba, lo felicito realmente, a don Alejandro, papá, así es que, y, a doña Mechita, caramba, queremos que, estén ellos viendo esto, o vean después, esta transmisión, felicitaciones, salud por ellos, salud, salud, bien, pero muchas, muchas gracias también, por, por esto, preguntarme, sobre esto, a mí nunca me habían preguntado, la verdad, no, es que Alejandro, yo siempre he dicho, ¿no? El que, en Perú hay mucho talento, ¿no? Tú eres un ejemplo de ello, lo que falta a veces es, información extra, a lo que nos gusta hacer, ¿no? Ahora que la tecnología nos ayuda, ¿no? Y este testimonio, obviamente, nos va a ayudar bastante, a tener una idea, cuál es el camino correcto, creo que es un aporte, a veces, mucho más valioso, en su momento, que a veces decir, se sopla así, se sopla esa, relájate aquí, relájate allá, ¿no? Creo yo. Volviendo al tema, para los que no recién llegan, Alejandro nos está hablando de, de cómo la hizo, ¿no? en la jerga del peruano, cómo la hizo para llegar a Estados Unidos, y ahora viene la segunda parte, que dice, ¿cómo la hiciste? O sea, después de todo el periodo de estudios, o vamos a hablar ahorita un poquito del periodo de estudios, cómo le fue, qué pasó, qué hice, y después vamos a hablar de una tercera parte, de cómo la hizo, para ya realmente, porque una cosa es estar estudiando, y otra cosa es ya vivir, y radicar en el Apple, ¿no? de Estados Unidos, en la manzana. Sí, está, está bien complicado. Ese es otro, gran logro. Sí. Personalmente, te, te admiro por eso, realmente. Gracias, no, bueno, a ver, cuando yo estuve en Perú, me vine acá a estudiar, a la Manhattan School of Music, a hacer una maestría, pero debo mencionar, que yo vine acá a Nueva York, desde, o sea, vine de Perú, vine por, un mes creo, a Nueva York, a visitar a mis amigos, y vine a tomar clases, y vine a, creo que a comprarme cosas, creo que compré una trompeta, o sea, vine como que a hacer turismo, ¿no? Pero a la vez, yo tenía planeado ir a la filarmónica, y tenía ir al Metropolitan, y quería yo, digamos, porque yo no vivía en Nueva York, cuando estuve, cuando estuve haciendo el pregrado, yo vivía en Rochester, que es a unas horas de acá, y, yo me quedé acá en la ciudad, y me gustó, para empezar, es importante también que diga que, lo que a mí más me atrae de la ciudad, es la cultura misma que hay aquí, ¿no? La cultura neoyorquina, la comida de aquí, o sea, la comida de todo el planeta, está aquí, la cultura, los artistas, ¿no? Todas esas cosas que se mezclan en Nueva York, es lo que a mí me atrajo, no solamente la música, el movimiento, en general, en general. Sí, entonces, a mí me gustó todo eso, y cuando estuve aquí de vacaciones, yo decidí tomar unas clases, así que tomé clases con, el profesor, de un amigo, que es Tom Smith, que toca en la Filarmónica de Nueva York, lo llamé, y no sé cómo sucedió, también, mira, como una suerte, ¿no? Que me contestó el teléfono, porque a él ni se contesta, me contestó, sin tener mi número, me contestó, y le digo, profe, ¿qué tal? Yo soy amigo de tal persona, que ha estudiado como usted, y, eh, quiero tomar una clase, y me dijo, sí, sí, mira, vente a la Manhattan School of Music, eh, a tal hora, y ahí yo le digo, ya, chévere, profe, ya, ¿cuánto me va a cobrar? Y me dijo, ah, este, yo cobro 75 dólares, 75 dólares, eso era una mentira, ¿eh? Porque, 75.5, sí, 75 dólares, nadie te cobra, 75 dólares te cobro yo, por, ¿no? Por, por una clase así, o sea, aquí 75 dólares es nada, nada, aquí con 75 dólares haces las compras en el supermercado para un día, no, no es prácticamente nada, 75 dólares, y, él me dijo, sí, yo cobro 75 dólares, no sé si habrá sido una mentira, lo hizo de pena, pero, yo le dije, ya, profe, sí, sí, tengo el dinero, sí, en ese tiempo ya estaba enseñando, ¿no? El contrato, así, yo tenía para pagarle. ya ganabas tu billetito, ¿no? Fui feliz a la Manhattan, y le digo, profe, para que me dé una clase, y me dio una clase así, que a mí me gustó muchísimo, ¿no? Porque, él estaba muy empeñado en, en darme consejos que me ayuden con lo que yo ya tenía, ¿no? que corregir algunas cosas lo más rápido posible, como para que mi propia forma natural de tocar el instrumento sea más efectiva, o sea, como que me quitó bastantes vicios, él estaba empeñado en quitarme vicios. Y me gustó, ¿no? Le digo, profe, me gustaría estudiar con usted, ¿no? Le digo, yo sé que usted enseña aquí, ¿cómo tendría que hacer? O sea, le hice la misma, el mismo floro que le hice a Thompson, lo hice con él, ¿no? Y le dije, profe, yo quisiera estudiar con usted, me ha gustado la clase, y me dijo, mira, este, tú tocas bien, me dijo, anda por favor a la, a la oficina de administración, y pregunta si es que puedes dar el examen de admisión, que por cierto, es la semana que viene, vas a estudiar en Estados Unidos la semana que viene, y yo le dije, sí, sí, profe, y si no, también yo puedo mover mi vuelo, no hay problema. La cosa es que, eh, hablo con la tipa, y me dijo, con la tipa de admisiones, y me dijo, sí, mira, ahora hay que pagar una penalidad, porque es tarde, para inscribirse, y tienes que pagar 250 dólares para adicionar, y yo dije, ya, ya no se preocupe, no se preocupa. Tienes que invertir, 250 dólares para adicionar, y este, porque esta escuela es cara, y esta escuela es de esas que no dan becas, o sea, es mega, tiene buenos profes, porque todos los de la filarmónica enseñan aquí, pero es cara, o sea, se caracteriza por, porque aquí viene gente que hay, que tiene plata, ¿no? Y me dijo, sí, 250 dólares, llena esta aplicación, online, y, y, y escribe un ensayo, ¿no? Entonces yo le dije, ya, listo, yo lo hago, y lo hice ese mismo día, lo llené todo, pagué todo por internet, y me dieron una audición, ¿no? La semana que venía, vi el repertorio, que era más o menos estándar, ¿no? Pedían una obra contemporánea, y no solo los orquestales, y una obra estándar, ¿no? Así que me preparé, fui al examen, y estaba Tom, no, no estaba Tom Smith, estaba Pensarella, sentado en el, en el, de jurado, estaba Pensarella, y estaba Mark Gould, wow, sí, Mark Gould, y, y no estaba Tom, ¿no? Entonces yo cuando entré, yo dije, uy, ¿ahora qué hago, ¿no? Porque no está el profe que a mí me, me dio bola, ¿no? Las audiciones son así, en mi caso, la audición que más me, a mí me, me choqueó fue que estaba, a mi espalda estaba, Phyllis Smith, y Fred Mills, alucina. Y yo sin hablarle, bueno, Pensarella, yo había escuchado muy buenas cosas, de que era Bravo, y todo eso, ¿no? Pero Mark Gould tiene una personalidad, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y tiene una personalidad que asusta, digamos, ¿no? Entonces cuando me, al inicio, al inicio, Pero él es chévere, él también ha sido mi profe. Ahí, ahí, este, cuando yo entro, me mira así, ¿no? Y me dice, tú no estás en la lista, me dice. ¿Qué haces acá? No, estás en la lista. Y yo le digo, no, profe, lo que pasa es que recién me he matriculado, porque este, yo llegué tarde, y me han dicho que sí podía entrar. Y me dice, ¿cuál es su nombre? Este, Alejandro. Ya, ¿y a qué vas a tocar? Ya, bueno. Listo. Y toqué, y le gustó, pero al que más le gustó fue a Pensarella. A Pensarella le gustó. Pues fue, Pensarella fue el que dijo, este, yo quiero que, porque Pensarella se dedica más a lo que es orquesta. Mark Gould no, no enseña mucho tipo orquesta, él está en otra onda, ¿no? Pero Pensarella dijo, a este lo quiero, dijo, como alumno, para, para, para orquesta. Y puso en su, en su, en sus, en sus notas, ¿no? Puso, quiero, quiero a este alumno. Ok, Alejandro, me dice, tengo, tenemos 24 segundos para saludar en, Alejandro está por la mitad de su, de todo su testimonio, chicos de, de Instagram, vamos a saludarlos, para que, digamos, quede un, quede un video bonito, pero vamos a seguir por, eh, Transletiza de Perú para el mundo, bye, 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 chau, Instagram, ok, se fue por Instagram. Y en Zoom, no se corta, no se corta, porque, bueno, hemos invertido. Ah, ok, sí. Entonces, el examen llegó, Mark Gould estaba ahí. Sí, 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 estaba ahí, Mark Gould, y me fue bien, felizmente. Yo estaba así, como que medio, con miedo, ¿no? Porque era profesores que yo no, no los conocía, ¿no? Pero me fue bien, me aceptaron, primero decidí estudiar con Pensarella, pero luego me cambié, luego dije, antes de ir, ¿no? Dije, no, no, mejor voy a estudiar con Tom, porque con Tom ya he tenido una clase y todo bien, ¿no? Y bien, ¿no? Porque me ayudó muchísimo a estudiar con Tom. así que me vine, luego cuando yo estuve acá para responder a la pregunta esta que me decías de cómo vivir aquí, es una ciudad muy difícil, ¿no? Vivir aquí, es caro, es carísimo, yo recuerdo que el primer, la primera habitación que yo tuve, yo pagaba como 900 dólares por la habitación, y era un cuartito enano, o sea, era pequeñísimo en una, en un departamento de tres personas, ¿no? Y, obviamente, yo había ahorrado bastante dinero, pero así estuve, ¿no? O sea, hasta que pude conseguir por ahí unos trabajos en la escuela, de, en la biblioteca o cosas así, que aquí, felizmente, en la Manhattan School hay, ¿no? Hay trabajos, eso es una cosa buena en esta escuela, que si tú necesitas dinero, hay trabajo en la escuela, y pagan como 15 dólares la hora, a trabajar, entonces está, está bueno. Lo que, lo que venga. Sí, sí, estaba muy bueno para estar ahí sentado en la biblioteca, estaba muy bien. Así que, bueno, con eso yo ya me pude más o menos parar, y lo que aquí viene de interesante es, que los chivos, ¿no? O sea, aquí, eso, muchísimo, los chivos, es difícil, es difícil entrarle, porque hay, es un círculo, ¿no? Si nadie te conoce, no te llaman, ¿no? Y cuando estás en una escuela estudiando, es ahí en donde, es ahí en donde te empiezan a conocer. Claro. Que, que, los ex alumnos que ya se habían graduado, llamaban gente de la escuela, ¿no? Decían, oye, hay alguno bueno por ahí en la escuela, para que se mate este chivo. Sí, 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 ahí como que dijeron, sí, sí, ahí Alejandro, y me mandaron, el primer chivo que tuve fue uno de Navidad, creo. O sea, no, tuve varios chivos, pero el buen primer chivo así sólido que tuve fue un chivo de Navidad, que recuerdo que eran, y yo dije, wow, mira, es un montón de plata, 450 dólares, qué buen chivo, por fin, mira, en ese tiempo yo pensaba que, de cero, dije, qué bueno, sí, seguro que me va a empezar a salir más, más trabajo, no sé qué, y poco a poco, o sea, por ahí fui, en Easter, por ejemplo, Easter, que es este, las Pascuas, ¿no? Las primeras Pascuas, todo fue suerte, ¿no? Pero, pero en realidad, la, la suerte vino, gracias a, a estudiar en escuela, eso sí fue, estudiar en una buena escuela, de veras que te abre muchas puertas, lamentablemente, ¿no? Eso es, eso es un problema, pero, esa fue una cosa buena para mí, cuando estuve en la escuela, ya llegó la época de Pascuas, después de ese chivo de Navidad, tuve otros chivitos menores, ¿no? Por acá un chivo, pues, 100, 125 dólares por servicio, ¿no? O sea, si son dos ensayos, son tres servicios, ¿no? Pero es chamba, ¿no? Pero, te da, todo suma, todo suma, suma, ¿no? Algunas óperas, pues está, coros, misas, pero las cosas grandes son, digamos, este, por ejemplo, en Pascua, cuando ya se acercaba la Pascua, faltaba un mes, y yo recuerdo que cuando yo estaba en Eastman, a mí me llamaban dos meses antes para tocar en Pascua, me decían, ya, por favor, séparame esta fecha, que no sé qué, y yo, ya, sí, sí, ya listo, 150 dólares cada misa, uy, yo, feliz, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Pero, ya faltaba un mes, en Nueva York, en Manhattan, donde yo estaba viviendo, y no tenía nada, nadie me había llamado, así que yo me empecé a preocupar, yo dije, fácil, no me va a salir nada, ¿no? Claro, en Nueva York, claro, era nuevo, ¿no? Sí, porque es nuevo, encima, este, peruano, y nadie lo conoce, nadie lo llama, ¿no? Entonces, ya fue, dije, nadie me va a dar bola, entonces, me dijo, estuve en clase con Thomas Smith, me dijo, ¿qué tal, cómo está? Le digo, profe, la verdad, la verdad, estoy un poco preocupado, porque, este, él, no me han llamado para, para el chivo de Semana Santa, no tengo, no tengo mi chivo de Pascua, normal decir, your Easter gig, ¿no? O sea, tu chivo de Pascua, es una, es una expresión normal, entre trompetistas, tu chivo de Pascua, ah, es aquí, o donde, donde tocas en Pascua, siempre, ¿no? Siempre, es una cosa muy, muy, muy fija. A propósito de eso, este año, este año se cayeron todos. Bueno, el, el, este, le digo al profe, profe, más bien, si es que escucha por ahí, alguien que necesita, hágame la verdad, cauchada, ¿no? Para que, me den por ahí algo, y me dijo, sí, 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 más bien, aquí estoy viendo en el, me han mandado un correo, que, que, me han mandado un correo, que, que, que están necesitando un trompetista, y era, un, un trompetista que trabajaba en la Filarmónica de Nueva York, que, se estaba quitando de un chivo, porque ya se estaba pasando a otro, que le pagaba, ese chivo, la clásica, estaba necesitando a alguien, un reemplazo, un reemplazo, que ya, que se quede ahí, sí, 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 cuánto paga, y me dijo, paga, en ese tiempo también yo pensaba, wow, qué tanto, pero, claro, creo como 800, 900 dólares, ya, ok, Alejandro, hay que aclarar un poquito esto, porque, siempre, hay gente, a veces, que, que no entiende, ¿no? Cuando, se habla así, de un monto de dinero, para un lugar, es bastante, pero, para otro lugar, es poco, de acuerdo a la economía, de cómo se mueve, ¿no? Quizás, parecemos que estamos hablando, de grandezas, para el Perú, y tú sabes que esto va a nivel, de todo, por ejemplo, va a Piura, va a zonas donde, hablar en dólares, es como decirte, y es de que se cree, ¿no? No es así, estamos hablando de otro, de un sistema a otro, y eso es importante, ¿no? Claro, o sea, para, la forma más fácil de verlo, quizá, puede ser, que 800 dólares, aquí, son como 800 dólares, como 800 soles, en Lima, ¿no? O sea, 800 soles, no es tanto, ¿no? Se te va el dinero así, o sea, para ir, en el subway, que es el, el tren subterráneo aquí, pagas 2 dólares 75, cada vez que te subes. Claro, pero recuerda, el, el, el monto básico, mensual, ese de 800, o 700 y tantos, soles, en el Perú, mensual, y tú estás hablando, de un chivo, de 800 dólares, o sea, te imaginas, o sea, hay esa confusión, de matemática, filosofía, no sé, pero hay que aclararlo. Es una, es otra realidad, ¿no? Porque también, y aquí, pues estás pagando, un montón de cosas, ¿no? O sea, dicen, pero ¿por qué es tan caro, vivir en Nueva York, ¿no? Ahí, por ahí va a haber alguno, por ahí que estoy viviendo, que va a decir, pero ¿por qué no te vas a vivir a Iowa, ¿no? O a Texas, ¿no? Que es más barato, pero, o sea, aquí pagas por muchas cosas, para empezar. Aquí, el sistema municipal, está subsidiando muchísimas cosas, que yo no pago. Ahora, las calles, las limpian constantemente de nieve, ¿no? Eso es un, es un impuesto que nosotros, por vivir acá, pagamos. Si tú vivieras, Ya está incluido. Si tú vivieras en otro, en otro lugar, en donde tú estás en tu casa, tendrías que levantarte a las seis de la mañana, con tu pala, con tu lámpara. como sucede en otros lugares. Y eso es algo que es tiempo, ¿no? Te toma media hora al día, sacar tu carro de tu garaje, porque está todo lleno de nieve. Aquí eso no sucede. Todos los neoyorquinos pagamos caro nuestra renta, porque el estado o el municipio pone ese servicio para nosotros, ¿me entiendes, o sea? Southway, que quiere decir el tren subterráneo. El tren subterráneo, sí, el metro. Luego, ese chivo de Pascua, Ya, olvidando el tema, dijeron, sí, necesito un trompetista, va a pagar el sábado y el domingo, hay que tocar, hay que tocar trumpet shawl sound, y luego el aleluya, y no sé qué, y este, va a pagar este 800 dólares. Son como, 100 por el ensayo, 300 por uno, y 400 por otro, una cosa así. ¿Ya? Y yo feliz, ¿no? Ah, sí, sí, listo, ya tengo mi chivo de Pascua, no sé qué. Llamaron, hice como tres años en ese lugar, dos o tres años. Al siguiente año, me llamaron, sí, ahora queremos que hagas domingo de ramos, jueves, viernes, sábado, y el domingo, vas a hacer tres misas el domingo. Ya, yo, sí, chévere, saqué como 2 mil dólares, recuerdo esa semana. Y también, o sea, es mucho más trabajo, y obviamente, suena como, uf, un montón de dinero, pero recuerda que yo estoy pagando mil dólares al, al mes de, de renta, que suenan tanto, se me van en dos meses de pagar una habitación en un departamento, pero cuesta bastante, mantenerse, que te lo den, cuesta, o sea, suerte, mira, imagínate, yo le pedí esa chamba prácticamente a Tom Smith, que él trabaja en la Filarmónica de Nueva York, ¿no? Si yo no estudiaba en la escuela, no tenía a quien pedirle un chivo, así, o sea, fue, yo ese chivo lo pedí, ¿no? Pero, lo pedí gracias a las conexiones que yo había desarrollado. En el periodo de estudiante. El periodo de estudiante, en la maestría. Entonces, todas estas cosas, dicen sí, en Nueva York es la ciudad de las oportunidades, como le dicen. Y, se dieron estas oportunidades, porque yo, tuve la suerte de que, por un lugar, fui escalando hacia otro, hacia otro, hacia otro, y esas oportunidades, como que, se fueron dando, no solamente por suerte, sino por, por ahí, por curiosidad, ¿no? Pero hay cosas que faltaban, esto del cómo se hace para, para lograr, progresar, mensual, semanal, qué sé yo, semestral, anualmente, tus proyectos, como estudiante, ¿no? Porque esto es, esto de Trompetínse por el Mundo, es un espacio donde, obviamente, si bien es para los que ya toca, pero también, está enfocado a los, a los jóvenes, ¿no? Sí. Que, que quieren, ir más allá de lo que, quizás, muchas veces, su, su, su entorno, te brinda, ¿no? Hay, 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 muchas más cosas, más allá de, más allá de lo que uno puede, estar viviendo, y solamente, como lo dijo Alejandro, hay que atreverse, hay que atreverse, romper ese hielo, es muy importante, porque gracias a eso, mire, cuánto, cuánto has vivido, cuánto estás viviendo, y obviamente, cuánto te falta por vivir, ¿no? O sea, hay que tener, cierto grado de atrevimiento, cierta cantidad de atrevimiento, si es que no tienes los recursos, yo, tuve algunos recursos, pero no los tuve todos, ¿no? O sea, por ejemplo, mi familia, no fue una familia que me mandaba, todos los veranos a Estados Unidos, estudiar, no fue una familia que a mí me mandaba, a, o sea, que yo hablé inglés desde los 10 años, y, y, y me mandaba a estudiar con el profesor, tal, en, tal campamento de verano, en Estados Unidos, o tal festival, no fui una persona así, ¿no? A mí, el inglés me costó, ¿no? Comunicarme con tal persona, comunicarse hasta con Thompson, me costó, entonces, pero tuve, yo tuve que desarrollar, tuve que compensar, por ser más atrevido, porque yo no tenía esa facilidad, dinero también, no tenía tanto, ¿no? Cuando estaba en Perú, mi familia no es de altos recursos, no somos así, cada semeja, incluso hemos tenido momentos malos, ¿no? como toda, como toda familia, así que este, fue, fue suerte, y fue, bueno, también este, ese, ese, compensar, por, por esa falta de, de, quizá, cuando tienes todo el dinero del mundo, es más fácil, eso sí, no te lo voy a mentir, en ese sentido, claro, es un poco, pero, digamos, tú, tú que has visto esas realidades, obviamente, las oportunidades, o las pocas oportunidades, o el apoyo, o la inversión que ha habido de tu parte de tus padres, la has sabido, digamos, usar, hay gente a veces que se emociona, por, en la vida, y, y, y esas oportunidades, las derrochan, ¿no? qué sé yo, dedicándose, sobre todo, a los vicios banales que existen en la vida, entonces, ¿qué les dirías a estos jóvenes, que a veces se dedican al vicio, y no a invertir esas oportunidades, para su propio bien, futurísticamente hablando? Bueno, yo diría que, uno siempre tiene que proyectarse mucho, ¿no? O sea, tienes que tratar de, de pensar cuál es tu meta en el futuro, ¿no? Sí, puedes trabajar diferentes, diferentes metas, ¿no? en tu vida, de repente decir, quiero estudiar en el extranjero, pues, obviamente, esa meta tiene que venir entre los 17, y los 25 años, ¿no? ¿Y si se puede antes? Si se puede antes, ¿no? Obviamente, hay gente que se ha ido antes del Perú, pero, digamos que tú tienes que trabajar, esa finalidad, ¿no? Si es que, por ejemplo, tú dices, sí, voy a irme a estudiar al extranjero, pero entre los 17 y 25, estás despifarrando el dinero, o no, o no lo inviertes, no tienes todavía una trompeta, porque todos los chivos te los gastas en otras cosas, digamos que no, no estás en, en, en camino, ¿no? a lograr ese, esa meta, esa pequeña meta, esa mejora, mejora, en ese tiempo que te has trazado, si ya tienes 24, y todavía, ya llevas ya 7 años chiveando, y todavía no tienes una buena trompeta, ahí, digamos que, podrías mejorar algo en tu forma de administrar tus recursos, ¿no? Si, o sea, si tienes los ingresos, ¿no? O sea, siempre se puede ahorrar, yo hasta ahora todavía ahorro, ahorro muchísimo, tengo esa mentalidad de ahorro, sobre todo ahora con lo de, en la pandemia que hay, estoy en una mentalidad de ahorro muy, muy grande, ¿no? Siempre estoy con eso, ¿no? De que, por ejemplo, hoy día hubiera podido gastar tanto dinero, pero no, he tratado de ahorrarlo, y estoy siempre trabajando, en lograr algo, ¿no? A futuro, y eso es una cosa que a mí me ayudó, cuando yo estaba en Perú, ¿no? Recuerdo, no, bueno, no sé si deba decirlo, pero, yo tuve que ahorrar, como ya se imaginan, ya lo he mencionado, miles de dólares para venir aquí a, a Nueva York, a vivir, porque ya la, la Manhattan School of Music no es una escuela como Eastman, que te dé, todo pagado. Claro. Es una escuela un poco más cara, es una escuela que está en la ciudad, y a mí me... Ahorraste, ahorraste bastante, para invertir bastante, y quizás, y bueno, el resultado se ve, ¿no? El resultado es positivo. Sí. No todos logran vivir en Nueva York. Sí, eso, eso sí es una cosa que... Algunos nos quedamos más abajo, en Miami. Es una cosa que a mí me ha gustado, ¿no? O sea, me gusta ser trompetista, me gusta ser músico, me gusta estudiar, todas esas cosas, pero hay una cosa que sí, que nadie lo piensa, pero para mí, una de las mayores metas ha sido vivir aquí en Nueva York, en Manhattan. Qué bueno. Así, a mí me... Y no es una meta musical, sino que es una meta, más que nada, personal, ¿no? Claro. Para salir con gente de aquí, relacionarme con gente de todos los países que están aquí. Pero gracias a la música, lo has logrado. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. De verdad, Alejandro, yo te felicito. Como dicen acá, tienes una historia muy motivante, para seguir estudiando, se lo dice Iván, nos comenta. Y así es que esta semana les cuento que vamos a estar doblando, porque lo quiero hacer todo el periodo, digamos, de este problema de la pandemia, dirigió obviamente para el Perú, hasta el 30, este mes. Entonces, voy a doblar dos veces por semana esta entrevista con personas que ya lo voy a ir anunciando. Por ejemplo, este próximo sábado tenemos a mi maestro. Paolo. El italiano, Paolo, ruso, va a estar con, quizás muchos se han preguntado, ¿y este de quién ha aprendido? Entonces, bueno, va a estar mi maestro, ya lo logré contactarlo, logré convencerlo que se baje el Zoom, porque con la tecnología, con el tiempo, con los más grandes, es más difícil, pero va a estar él para el próximo sábado. Así es que, yo te agradezco bastante, Alejandro, por tu tiempo, como siempre, deseándote lo mejor, muchos éxitos, sigue adelante, y bueno, dios mediante, seguramente nos vamos a encontrar. Tú sabes que acá, acá hay, ¿dónde llegan? Sí, 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 no, y Miami es una ciudad excelente, así que, siempre le he pasado bien, ahí saludos a tu familia, y ojalá que nos podamos ver pronto. El calorcito, hermano, ese es un... Porque aquí también, el calor es horrible. ¿Sí? Nos despedimos, gracias, que tengan un buen día, y tremendo aporte, un abrazo, de oso a la distancia. Fíjense chicos, a todos los que están escuchando, saludos, y sigan adelante, sigan estudiando, y estamos en contacto. Listo, ya puedes darle click. Nos vemos a la próxima, cuídate, chao, gracias. Chau.